Hola que tal amigos, les saluda aquí su amigo El Chelo, en esta ocasión pues les voy a narrar y comentar una gestión que se hizo con la finalidad de reconocer a mi paisano aguadeño Don Rudecindo Cantarel Jiménez, que él fue el pescador aguadeño que descubrió el tesoro petrolero más grande de México y segundo del planeta. También voy a aprovechar para agradecer todas las facilidades otorgadas a mi persona a través del funcionario y amigo mío de la sección 47 Eduardo Carrillo Rojas, por todo su apoyo, muchas gracias Eduardo. A través de ti se logró conseguir una lápida de mármol que se colocó en la tumba pues olvidada de nuestro amigo aguadeño Don Rudecindo Cantarel. Esta lápida pues fue donada por la sección 47 de Ciudad del Carmen. A continuación les narraré de forma muy breve una reseña de lo que fue y es el campo Cantarel. Durante el año y mes de julio de 1961, en la embarcación Centenario del Carmen, Don Rudecindo Cantarel advierte por primera vez algo fuera de lo normal, que son manchas de crudo. Esto fue en 1961. Pasaron siete años hasta que en 1968 él narró en Coaxacualcos estos hechos y los dio a conocer públicamente. Fue hasta el año 1971 cuando Pemes manda a los ingenieros Serafín Paz y Mario Galván, junto con Rudecindo Cantarel, para que los llevara a observar las manchas de crudo. De hecho, personalmente Don Rudecindo los llevó en la embarcación camaronera Centenario del Carmen, que por cierto las muestras las agarraron en las ollas del barco donde hacían comida. Ya en 1974 a Ciudad del Carmen llegan unos trailers o vehículos muy grandes con las primeras barrenas de fresas descomunales. Estas pues ya la estaban esperando barcazas y chalanes para ser transportadas a la sonda de Campeche. Ahí en 1974 inician las perforaciones. El primer pozo fue Chac 1 y de ahí le siguieron los Zacales, los Apcatunes y otros que sumaron 24 en total. Ya para 1975 el director de Pemex, Antonio Dovalí Jiménez, Antonio Dovalí Jaime, anuncia oficialmente la existencia de hidrocarburos a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen. Esto tras un año de exploración. Ya para el primero de diciembre de 1978 inician los trabajos de perforación de Istoc 1 con la plataforma Setco 135, con trabajadores originarios de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Ya para el 3 de junio de 1969 fue cuando se salió de control el famoso Istoc 1 a las 3.45 de la mañana, según narró el jubilado y testigo José Luis Cruz Azuara. Ayudante de diversos oficios. El incendio y descontrol del pozo duró 280 días. Cantarell fue el complejo petrolero más importante de este país y uno de los más importantes del mundo. Generó durante décadas las dos terceras partes del petróleo que se produjo en México, lo cual ha representado una gran fuente de riqueza para el país. En sí, el Cantarell, el complejo Cantarell, el activo Cantarell, inició sus trabajos de operación en 1979. Es cuando oficialmente arrancó el auge petrolero en Ciudad del Carmen. Agradezco públicamente a la H-sección 47, al ingeniero Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario general. También al ingeniero Víctor Manuel Quícni de la Cruz, secretario del Interior y Acuerdos de la sección 47. Y al secretario general de la sección 47, el ingeniero Víctor Martíaz Hernández Colunga. Ellos tres fueron pieza decisiva para la autorización de esta lápida de mármol y reconocimiento para nuestro pescador aguadeño. Les comento brevemente que en un futuro vendrán otros proyectos de gran magnitud que van a ser auspiciados por la sección 47, a través del ingeniero Víctor Manuel Quícni de la Cruz y del ingeniero Víctor Martíaz Hernández Colunga. Agradezco públicamente a ellos y a mi amigo Eduardo Carrillo por la ayuda en la realización de este gran proyecto. Muchas gracias, muchas gracias.